Como Aldo no me creyó lo de las morrillas de Las Vegas ¿Las morrillas de Las Vegas? ¿A qué te refieres? ¿No te acuerdas de las Vegas que había unas morrillas que nos hablaron? Hubo muchas cosas que pasaron en Las Vegas Porque lo vi a Aldo el ¿qué? ¿Viernes? ¿Jueves? Creo que el viernes fue Y empezó a aventarse todo un run de por qué los mexicanos No son felices en Estados Unidos Porque cuando empiezan a decir que es que nos odian Pues si te queda el pinche saco Si tú te quieres meter a la bola No, dice que aquí en México es muy fácil conseguir con quién hablar Y conseguir amigos, ¿no? Y que en Estados Unidos no y que nadie te habla Y lo platiqué literalmente en Las Vegas caminando así divagando Caminando de punto A a punto B Había mucha gente que nos empezaba a hablar Sin nosotros tener ninguna intención Si en ese evento hubiéramos tenido la intención de hablar con todo el mundo Hubiéramos conocido un chingo de gente Pues tampoco es como que Tampoco es como que en Monterrey te traen pastelitos de manzana Y abrazos y besos Como si fuera Plaza Sésamo México no es así Pues según Aldo, sí Y que en Estados Unidos no Y yo considero todo lo contrario Cada vez que voy a Estados Unidos hay un chingo de gente hablándome Ajá, todos, todos te adoran, todos abran tu bigote en Cap Hill No, y ni siquiera con el bigote O sea, yo, yo, todas mis memorias de Estados Unidos están en la fila Ajá Y un chingo de gente platicando conmigo Y lo platico y luego me dicen Vamos, y nos invitan al grupo y así Ajá, y sí Esas son todas las memorias que tengo Y lo he visto Pero es que hay muchas veces Un amigo, un amigo me lo explicó muy bien una vez Que no se trata de El aspecto racial realmente no importa Digo, sí hay una mentalidad medio rara a veces Con eso de la El advenimiento del otrismo, ¿no? Y que ahora la gente tiene Como que le duda más Para juntarse con gente muy distinta a ellos Sí hay algo, ¿no? Pero Pero un amigo Yo empiezo a creer que eso tiene que ver con el Tiene que ver más con el dinero Sí Dinero y la cultura, ¿no? Es como el de que odio a los negros Y así como en Malcom, ¿no? Pero yo soy negro Y lo no, no negros como tú Como tú O sea, no, 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 no Creo que ese chiste lo hicieron en Malcom Es como el de que odio a los mexicanos Y no significa que odia a la gente que nació en México Sino odia a la gente que se comporta Como las cosas malas del estereotipo mexicano Que Lo malo es que Todo eso Hay una minoría vocal que piensa de esa manera Y esas ideas están empezando a diseminar Porque Hablan Porque hablan mucho al respecto Esas opiniones de Es que odio tal y tal y tal De los mexicanos O que sí Si me muestras un caso De alguien Que es mexicano Que anda Viviendo muy mal en Estados Unidos Obviamente va a ver Así como ver Gente de todo tipo de orígenes Pero Sí, gente como Itzel Que dice Es que los gringos están locos Y que no sé Claro que los hay Pero no Ese no es este Pero no No es todos los casos De que no Es que porque Tanta valoración en la gente blanca Si existen rednecks Sí Y en los rednecks Yo no les hablaría La gente que dice No me gustan los mexicanos No se refiere al mexicano Que va a trabajar Se refiere al mexicano Que se dice todo cholillo Y que va a ser desmadre Y que anda saltando Y que anda haciendo Que sí existen Y existen aquí también Ajá Fíjate Entonces sí Tiene que ver más con la cultura Con la cultura Exacto Tan bonito Tan bonito que es ser una persona de cultura ¿No? Que es hacer las cosas Tan fácil que es Tan fácil que es Pero pues Pero es lo mismo que Que ya estaba diciendo Este En el podcast Pasado ¿No? De Del problema Es todas esas cosas Tonterías Que la gente No tonterías Porque que tienen empatía Las ideas Estoy luchando por tener empatía Las ideas Que la Que muchas personas Se auto Perduran Que se autocondicionan A seguir con O O que no son ideas Este Yo no le puedo exigir Que piense como yo O que haga lo mismo que yo Alguien que Este Que sus papás no tienen pensión Porque mis papás tienen pensión Alguien que tiene que estar pensando En trabajar Para que sus papás puedan comer No puedo yo pedirle Que haga lo mismo que yo Porque en mi caso Mis papás se pueden mantener solos Y sí Él debe de buscar Su propia forma De cómo sí Para su caso en especial Y Y luego sabes Hoy Hoy me dieron mi Mi feedback Anual De la empresa ¿Y cuántos días te dieron De Para que recoges tus cosas? Dos semanas No De que Ya tengo No pues que todo Que todo muy bien Y que Francamente Fue puro feedback positivo ¿En serio? No noté ningún feedback negativo O sea Todo lo malo que te dijeron Era nada más Por si acaso Era refuerzo negativo Por si acaso ¿Cómo se le dice? Preventivo Para que se ponga Para que se pongan las pilas Para que no se duermen Los laureles No Más bien Para que no No vaya a pensar Que pueda hacer lo que quiera Vamos a decir Vamos a regañarlo Para que le haya miedo Y luego que no sienta Que pueda hacer lo que quiera Pero Pero el detalle Es que no Yo no funciono Con Con amenazas No funciono Con miedo No Esa no es mi motivación Y me he dado cuenta De eso No Si le as Si asustas a alguien Para que haga algo Lo va a hacer mal Y lo va a hacer Con tensión Va a salir todo feo ¿Y qué me dirías? Que es que ¿Qué dirías tú? Si yo te puedo jurar Que Eso depende De la persona Con la que hablas Hay gente Que funciona Diez veces mejor Si lo tienes en base a miedo Y que si lo dejas Hacer lo que quieras Va a ver Cómo chingarte ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Y existen Y existen Y existen Eso también quiero hablarlo Ahorita en el podcast Que también tiene un poco que ver De lo que aprendí Al estar en los dos mundos Es todas las malas prácticas Que tienen las oficinas Micromanagement Lo de poner Este Cubículos chiquitos Para que la misma gente Se autolatigue Sentarlos 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 Unos al lado Del otro Del otro Para que Si alguien Está Para que no se sientan Que tienen Privacidad O La capacidad De hacer lo que quieran Vaya No se trata de eso Se trata de que se juzguen El peer pressure Es la mejor cadena Que existe De las empresas Y es tan increíblemente Difícil De De eliminar Porque tendrías que Coordinarlos a todos Tendrías que hacer Que todos se pongan Al mismo canal mental Y eso no existe Porque todo el mundo Tiene un chingo De problemas diferentes Como Como Delma me dijo En alguna ocasión Las empresas Regulan El ambiente Por medio de Se libera una historia De Ah Escuchaste lo que le pasó A Ah mira Corrieron a Por medio de un murmuro Por medio de un susurro Mientras tomas agua Mientras vas a comer Así es como Se autorregula El ambiente de la oficina Exacto Pero eso Eso es mucha Es mucha Mucha miseria A mi opinión Pero Ese sistema existe Porque funciona Es lo que tienes que entender Esta Es muy malo Le haces daño a la gente No eres productivo No No haces muchas cosas Pero si no hicieras eso Este La gente Sería abusiva La gente Si le das la libertad A la gente La gente Este Sería aprovechada O yo Y tú dices no O argumentaría O mejor No contrates gente lacra No puedes Porque muchos te van a estar mintiendo Vas a tener la necesidad Vas a tener la urgencia De ir a una posición Y no puedes Estarte dando el lujo De Ah lo contrato Y si no Ojalá lo cobro Es un costo Es algo costosísimo Económicamente No funciona Pero en Hay una Hay una empresa Que yo respeto mucho Basecamp Basecamp.com Bueno Ahorita vas a hablar De todo eso Empieza a grabar Es un buen tema Iniciar Ya lo calentamos Y que tal Y que tal Si dijera Y ya estábamos filmando Que tal a todos No te he visto Hacerle click Ya Ya le di click Ya le dije Ya le di click Y como siempre Muchas gracias Por escucharnos Amigos Estoy platicando De vuelta Con Julio González Amigo del show Como mencionamos ayer Y El tema hoy Va a ser Ahondar En esos En los gajes Del Gajes del oficio En las experiencias De emprendimiento Que es otro tema Que tiene mucho 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 Para hablar También las experiencias Laborales ¿No? También las experiencias Laborales Tenemos para otras Tres horas Nada más Si hablamos de puras Experiencias Y me fuera de detalle Tenemos para tres horas Experiencias interesantes Pero vamos a Hablar sobre Este Cosas un poco Las más Este Llamativas Ajá Y Y como estamos Platicando hace un momento También este Quisiera retomar Mi aprendizaje Las diferencias Entre Trabajar en una oficina Y lo que he aprendido Al estar por fuera Que me dejo Reflexionando mucho Todas las Malas Quiero decir malas prácticas Pero no son malas prácticas Porque funciona Cuestionables Cuestionables Estas prácticas Cuestionables Exacto Que utilizan todas las empresas Y las corporaciones Para Para mantener Y poder Tener control En el sistema ¿No? Yo oficialmente En toda mi vida laboral En toda mi vida oficina He trabajado En Cuatro empresas En dos consultorías Y Como profesor De universidad Esa es este Mi experiencia laboral General Ajá De esas cuatro empresas Donde he trabajado Penosamente Me corrieron De una Y de las otras tres Yo he renunciado Porque ha habido momentos De De hasta aquí ¿No? De De ya no más De que absurdo ¿No? De momentos de absurdez Que me hicieron renunciar ¿Por qué ¿Por qué te despidieron De esa empresa? Yo siempre tenía Un gran problema Con la Con la dinámica Social Obligada En las empresas Este Nos vemos Como familia Hasta que llegue Una mejor oferta De trabajo Exacto Todos son hermanos Hasta que no le ofrezcan Mejor empleo a alguien ¿No? Y ya no vuelves a ver Más Este Siempre ha sido ese En todos los trabajos Que he tenido Esa es La parte Que nunca me ha gustado Las empresas Siempre han sido Las otras personas Y las dinámicas Y las tonterías En las que caen Y las formas De manejarse Es lo que hace Que no soporte Este Mucho tiempo Estar en una sola empresa Esta es una Una categoría Muy Muy amplia Lo que no me gusta De las empresas Son las otras personas Ah Entonces todo Nada más No O sea Mis trabajos Me gustan mucho Y si pudiera Trabajar en esas Eso fue Una de las De ese fue Mi primer argumento De independizarme Y querer Este Trabajar por mi cuenta Yo una vez dije Esto que estoy haciendo aquí Lo acabo en dos horas Y me podría ir a mi casa Y no me dejan Pero yo puedo Este Y yo no quiero irme a mi casa Yo quiero trabajar dos horas aquí Quiero trabajar dos horas acá Y dos horas acá Y hacer el mismo trabajo Que me pagarían Este Por hacer y tenerme ahí Quiero hacerle muchas empresas A la vez Porque tengo la capacidad Y he demostrado Que si la tengo Y a diferencia De lo que me han dicho Muchas personas Este Totalmente he demostrado Que fue totalmente posible De donde me despidieron Fue porque Había muchos Compañeros de trabajo Que estaban a disgusto conmigo Ah Porque Bueno Yo cuando recién salí De ingresar Era muy edgy de pensamiento Era muy Quiero decir extremista Pero no es extremista Es una muy mala elección de palabra Usabas estoperoles Y Te pintas No, no, no No, no, no Simplemente llegaba Y Y no sentía Que tuviera Intereses en común Con las demás personas De Compañeros de trabajo Y eso Literalmente En más de una empresa Lo agarraban Como una agresión directa Como si los hubiera insultado Como si los estuviera ofendiendo Se sentían personalmente agredidos Porque no me sentaba Con ellos a platicar Eso me pasó Este En dos empleos De los que he tenido Porque literalmente No Yo nunca he sido De hablar de fútbol Ni Ni hablar de Me pesa mucho Hasta la fecha Tener este Shit chat ¿Cómo le dirías? Tener pláticas Pláticas Nada más para hacer Pláticas amenas Para pasar el rato Exacto Pláticas para pasar el rato Exacto Eso es algo que siempre Se me ha dificultado a mí Y Con mucha gente Yo llegué a una empresa Este Y estaba haciendo mi trabajo De DBA Que yo considero Que lo estaba haciendo Bastante bien Nada más que Este Eran Yo ya había automatizado Mi trabajo tanto Que literalmente Ya había muchos días Que no tenía nada que hacer Que me llegaba Y me sentaba Monitoreaba Que si se hicieran los respaldos Que se hicieran automático Monitoreaba la parte De performance Que ya son cosas Que se corrigen Una sola vez Revisaba Los espacios en disco Que eso literalmente Es ver una pantalla Es ver Un indicador Y ya Ya no tenía Ya no tenía Nada más que hacer En el día Si me ponía a navegar A diferencia de todos Mis compañeros de trabajo Que se ponen a ver Roja directa Que se ponen a ver Este El periódico Y tonterías así Que eso sí Es una pérdida de tiempo Yo todo mi tiempo Lo aprovechaba En este En ponerme a leer De cosas de tecnología Una y otra Y otra vez Y ya desde ahí Este Generaba mucho ruido Y lo que En dos empleos diferentes Me ocurrió exactamente Lo mismo Solamente que En uno me despidieron Y el otro Si entendieron Que era una tontería Que fue esto Que yo estaba Acababa mi trabajo Para las 10 de la mañana 11 de la mañana Ya lo había terminado Después de eso Me paraba E iba con las otras áreas Me iba con Supply Chain Y me iba con Área de desarrollo Y el área de desarrollo Era gente Perfectamente congruente Que decía Es que no entiendo esto Es que no podemos Hacer esto Es que queremos Hacer este desarrollo Con Python Para hacer esto Y esto Nada más que no sale Y yo me sentaba con ellos A ver qué estaban haciendo Simplemente ayudar Al grado que Una, dos o tres semanas En la tarde Agarraba mi laptop Me sentaba con ellos Porque yo pensaba Que eso era algo Perfectamente válido Porque estaba trabajando Literalmente estaba trabajando Porque estabas Estabas buscando Involucrarte con Con proyectos De otra área De otra área Este ¿Por qué? Porque yo estaba Muy aburrido Y en mi cabeza En mi cabeza De 20 añero Yo pensaba Que eso era algo Algo hasta aplaudible ¿No? Debería ser aplaudible Debería ser aplaudible Pero en las empresas No lo es En ninguna empresa Que he trabajado Lo ha sido Y un día Vi que Que todo el área Donde estaba trabajando Todos se pararon Y fueron al área De la gerente ¿No? Todos Literalmente todos Y a mí nadie me había Albrado ni nada Y yo me quedé En mi asunto ¿No? Pasaron 15 minutos 20 minutos Y no entendía Por qué no estaba nadie Y yo dije No pues Estarán por fin Cortando un pastel Y me hicieron el favor De no invitarme Este que para mí Sí para mí Todos los pasteles De los viernes Era una tortura para mí Y de repente Me mandan llamar Y lo me paro Y voy Y están todos sentados Todos Imagínate que Estaban en una especie De mesa de juntas Con ocho personas En cada lado Y el gerente Del fondo ¿No? Y en eso Entro Y el gerente Me dice Julio Tenemos que hablar Contigo Y sí Eso fue algo Bien 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 Aguart Y bien Raro Bien así ¿No? ¿Y qué te dijeron? Y me empezaron A cuestionar Este Es que dicen Que tú no estás Haciendo tu trabajo Y yo dije Sí lo estoy haciendo Y le dije Al gerente Este directo ¿No? De hecho Yo te mando reportes De todo lo que estoy Haciendo constantemente Y hasta ahora No No me ha faltado Hacer nada De lo que no te No te he reportado Y sí Pero ¿Por qué no estás En tu lugar? ¿Qué acaso te falta Más trabajo? Y yo dije Sí, sí me falta más Y luego me dice Tenemos que ver Cómo asignarte Más trabajo De ahora en adelante Esa sería mi tarea Ver cómo te puedo Hacer más trabajo Porque no puedes Ir a distraer Las demás áreas Y empecé Pero yo no estoy distrayendo Yo literalmente Voy a dar apoyo Y le dije ¿Puedo hablar Ahí mismo En la confrontación Que tuve? Le dije Puedo hablarle Al líder del proyecto De la otra área Lo puedo traer aquí Y te puede decir Él Yo estoy seguro Que él te va a decir Que no lo estoy distrayendo Para nada Que lo estaba apoyando Y que lo ayude En este y este Y ese proyecto Y que lo estoy tratando De echar la mano Y me dice No, no Eso no es necesario Para nada Y entonces Dijeron que te Tenían que asignar Más trabajo Porque no estabas En tu lugar O sea Si te hubieras quedado Sentado en tu lugar Aún cuando tu trabajo Estuvieras automatizado Por un script Ya con eso Hubieras justificado Tu check Exactamente Exactamente Y la persona Que yo En ese momento La persona que yo consideraba Más Que menos había De toda De toda la área Que estaba Eso digo Que pasó hace 13 años La persona más incompetente Del área El día de hoy Es gerente de sistemas De esa empresa Donde estuvo Y alguien Alguien que tuviera La idea De que me creo muy listo Diría Ah, pero Él porque es gerente Y tú no Él es gerente Porque las empresas Un gran Una gran falla Que tienen todas las empresas Es que para poder Escalar en la escalera Corporativa Se trata de resistencia No se trata de habilidad Y esa es un gran 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 Equivocación Que están cometiendo Todas las empresas De México Por eso las empresas De México Son tan ineficientes Y tienen tantas fallas En sus procesos Porque la gente Que llega A los puestos altos Es la gente que resistió No es la gente hábil Y es de Más que resistencia También diría Que se vuelve una Que tanto sigues Las ceremonias Y que tanto adoras Exacto A la capa superior De la jerarquía Exacto Es resistencia Es que todo eso Es parte del trabajo Parte del trabajo Es este Llegar Y saber hablarle Al jefe Y llegar Y saberle hablar Al compañero de trabajo Y es quedarte Aguantarte Este Irte tarde Llegar temprano Y mientras más Dures ahí Mientras más aguantes El día que tu jefe Este Se vaya al otro lado Lo despida No se cambien Le van a asignar El puesto A la persona Que más Fiel a la empresa El que tenga Más tiempo De trabajar ahí La persona Que haga más ruido Exacto No la que De más soluciones Y eso pasa Mucho 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 Eso nos lleva A la siguiente anécdota A mi parecer A una empresa No se le debe más Que cumplir Con el empleo Que se le tiene asignado Este es tu problema Esta es la solución Ya Lo demás es Es como que Pseudo Religión Es como que No, no, no No exageremos Yo sí creo En un poco En la idea De ponerse la camisa Porque eso te vuelve más Ah, claro que sí Te hace que Que te la creas Y eso te ayuda A moverte Más que que te la creas Este Uno tiene que La motivación De una persona De todo trabajador Tiene que ser Aportar A ti no te están pagando Por Por hablar A ti no te están pagando Por Nada más porque eres tú A ti te están pagando Por aportar algo ¿No? Por aportar valor Ajá Y Y como comentábamos En el podcast pasado Es muy importante Trabajar en empresas Porque si tú vas Y aportas el valor Que la empresa necesita Ese valor es tuyo No es de la empresa Cual día que tú Te vayas a otro lado Tú ya estás cargando Ese valor Este Que adquiriste En esa empresa Y si no te pones La camisa No vas a tener motivación De generar valor Para ti mismo Ajá Bueno En eso concuerdo Hay una Una frase muy buena Un pensamiento Un pensamiento Que quiero compartir Que me parece Muy muy bueno Esto va para la persona Que nos está escuchando Quiero que haga El siguiente ejercicio Y tú me contestas Desde tu propia perspectiva Ya te he hecho Esa pregunta Pero lo hago Para que la persona Que nos escucha Quiero que haga El siguiente ejercicio La persona Que está viendo Este podcast Ajá Tú estás generando Mensualmente Una cantidad de dinero ¿No? Tú tienes un sueldo O estás emprendiendo O tienes un pequeño negocio O eres autoempleado O eres inversionista Lo que tú quieras Tú sabes muy bien Cuánto estás persiguiendo Al mes Menciona ese número En tu cabeza ¿Cuánto estás persiguiendo? ¿Sí? N En mil pesos En mil dólares Es lo que tú quieras El día de mañana Por un acto de magia Por una varita mágica Que alguien Que alguien mueve ¿No? Por un Por una circunstancia Por una circunstancia Completamente fortuita Y exagerada ¿No? Pierdes todo lo que tienes Pierdes todo tu patrimonio Pierdes el auto que tienes Pierdes la La casa que compraste Pierdes La ropa Que está en el closet Pierdes tu computadora Pierdes absolutísimamente Todo 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 Y estás Solo en la calle Nada más con la ropa Que traes puesta En estos momentos ¿Cuánto tiempo Tardarías En volver a ganar Lo mismo que estás ganando Ahorita? Levantándose de cero Sí Pero eres tú O sea En estos momentos O sea Como estás ahorita El día de mañana Amaneces en la calle Sin absolutamente nada Pero estás afuera Afuera de la calle De donde vives ahorita Max Max Payne 3 Yo diría que En ese En ese tipo de Con ese tipo de idea En la mente Tardaría Digamos No sé ¿Seis meses? Seis meses Eso es para que ganes Lo mismo que ganas ahorita Para que vuelvas a encaminar Todo Y vuelvas a encaminar A volver a tener Lo mismo que tienes ahorita Digamos un año Las personas que nos están Escuchando esto Puede estar pensando Diez mil pesos Y esa persona Diez mil pesos También dijo Seis meses En seis meses Ganan los mismos Diez mil pesos Hay otro Radioescucha Que está diciendo Yo gano Veinticinco mil pesos Y esa misma persona Le quitas todo Y también Nos contestaría Seis meses Espero que la persona Que está escuchando esto Le vaya muy bien Y esté ganando Sesenta mil pesos Al mes Esa persona Nos diría Seis meses Si me dejas en la calle Literalmente en la calle Sin nada En seis meses lo hago Y si le haces La misma pregunta A un empresario Que está ganando Quinientos mil pesos Al mes Te va a decir lo mismo Seis meses Si Todos están contestando Exactamente lo mismo Yo contesto Exactamente lo mismo ¿Qué diferencia Entre la persona Que dice que En seis meses Gana los mismos Diez mil pesos Contra la persona Que dice que En los mismos Seis meses Gana doscientos mil pesos ¿Qué es la diferencia Real si te estoy diciendo Que los dos están en la calle? Lo que saben hacer Lo que saben Nada más Dice lo que yo sé hacer Simplemente lo sigo haciendo Vuelvo a tocar la puerta Y sé muy bien Que me van a contratar Voy con tal persona Y vendo este producto Como ya lo hice Un millón de veces Ya sé qué decirle Ya sé cómo venderlo Ya sé a quién acudir La única diferencia Entre la persona Que gana Doscientos mil pesos Al mes Y la que gana Diez mil Es lo que saben Porque ambos están seguros Que podrían recuperarse En seis meses Y es por eso Que es tan importante Empezar en una empresa Además de que Cumplir todas las metas Básicas De cómprate tu carro Haz tus viajes Es lo que tengas que hacer Antes de emprender Porque emprender es algo Muy duro Y es algo que te va a dar Tienes que Trabajar en una empresa Para que empieces A conocer gente Para que empieces A ver cómo funcionan Las cosas Para que veas Qué puedes vender Hacer networking Exacto Eso es la Hacer ventas A tratar con gente A saber Qué te vas a topar A ver cómo tratan A los proveedores En tu empresa A ver cuánto gana Un proveedor A saber manejar sueldos A saber manejar Cuánto es lo que cuesta Cada producto Eso es increíblemente valioso Y es una oportunidad Que la gente puede tener Mientras está trabajando En su oficina La persona que está Escuchando este podcast Tal vez está en su oficina Ahorita Sintiéndose muy abrumado Porque el jefe Le dijo algo O porque Tiene una junta Que no quiere asistir O porque está Fuera de sus métricas O porque Buscando un podcast Para obtener un poquito De ruido blanco Mientras se concentran Exactamente Esas personas Tienen que aprovechar Este tiempo Aparte de que El tener un Sueldo fijo Es algo muy valioso Puedes aprender Qué está haciendo La empresa Donde estás trabajando Y qué están haciendo Toda la gente A tu alrededor Tienes que ser más analítico Tienes que abrir los ojos Y entonces La verdadera riqueza Es lo que se lleva En la mente Lo que realmente Te hace levantarte O quedarte abajo Soy muy cursi Pero es la gran realidad Si supieras lo mismo Que la persona Que gana 300 mil pesos al mes Si supieras exactamente Lo mismo que él sabe Los ganarías tú también Instantáneamente ¿Cuál? Pero él como lo sabe Él por qué sí lo sabe Y por qué tú no Porque él se movió En cierto lugar En cierto momento En cierta circunstancia Habló con la persona correcta Se arriesgó Cometió los errores correctos O cometió los aciertos correctos Sí, bastante de Bastante de Levantar un negocio Tiene que ver con tiempo Y Tiempo y suerte Vaya Estar en el momento Con oportunidad En el momento correcto En el lugar correcto Exactamente Si yo hiciera Una guía De No sé Cómo empezar Un proyecto De Con gobierno ¿No? Y cómo venderle Un proyecto a gobierno De Dos millones de pesos Por decir cualquier cosa Y yo te empiezo a decir Una guía paso a paso Tú nunca la vas a poder Seguir al pie de la letra Porque depende Con quién hables Depende De Si estás ofreciendo La necesidad correcta Depende Literalmente Depende Si la persona Con la que vas a hablar Se levantó De buenas O de malas O la acaban de pagar O Si lo dejó la esposa Este Si ganó su equipo De fútbol Si Está lloviendo Si está soleado Literalmente El que te digan Que sí o no A una venta A una compra Depende De De muchos factores Es totalmente caótico Y lo que diga Alguien Que le funcionó Es muy poco probable Que te funcione A ti también Lo que tienes que aprender De De Las cosas buenas Es Este El cómo enfrentar Las Las preguntas difíciles Preguntas difíciles Como cuáles ¿Qué pasa si la persona Que con la que estás Este Hablando Está de malas Y quiere sacar tu proyecto ¿No? O qué pasa si la persona Con la que estás hablando Ya tiene el proyecto Arreglado con alguien más Y nada más quiere Sacarte los precios Ajá ¿Cómo reconoces a esa gente? ¿Cómo reconoces a esas preguntas? Este ¿Cómo hacer presión? Este Si la persona Con la que estás negociando Es Intenta Exprimir temas ¿No? Ajá O como ya me pasó Alguna vez ¿Cómo reaccionar? ¿O cómo Funcionarías? ¿O cómo responder Correctamente A una persona Que directamente Te pide una mordida Directamente O implícitamente ¿No? Y eso Puedes platicarnos Un poquito Sobre esa experiencia ¿Quién te ha pedido Mordida A la hora de cotizar? Uy Por desgracia Mucha gente Este A mí me agrada más La gente que lo hace Transversalmente ¿No? Ajá Este Que la gente Que lo hace directo Porque la gente Que lo hace directo Este Son muy En mi opinión Yo siento las cosas Muy aguar Porque yo soy una persona Muy cuadrada De pensamiento No cuadrada De buena De buena gente Soy muy cuadrada De si me vas a decir algo Me lo tienes que decir En palabras No puedo No puedo intuir Implícitamente Pero transversalmente Me refiero Una vez me tocó Un proyecto De alguien Este Que me dijo Y quiero que también Me cotices un curso Una capacitación Y yo Yo le pregunté ¿Pero capacitación de qué? Si lo que yo estoy haciendo No ocupas una capacitación Yo voy a ir Literalmente A poner servidores Y los conecto y ya ¿De qué quieres la capacitación? No, pues Nada más que nos expliques Así por encima Nada más que A los cursos de capacitación Si quiero que le agregues Quiero que justifiques Que agregues unas tablets Para Para el curso Que nos vas a dar Para Y si quieres Sí Y si quieres No nos des Este No nos des la capacitación Pero nada más necesito Que para que metas las tablets Este Para que nosotros Tomemos la capacitación Por nuestro lado Palabras Palabras textuales ¿No? O sea que la factura Diga que para Instalar ese servidor Yo Yo les pedí a ellos Que Que ellos tienen que comprar De estable ¿No? Pero ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Te acuerdas cuando Lidíamos con Aquel cliente Y De que estuvimos Haciendo mucho pitching Y Para Y que nos Y que aprendimos Esa cuestión de que Hay que decir las cosas Sin decir Y Me dan cuenta Que en Estados Unidos Eso es mucho más Eso de saber Decir las cosas Pero sin decirlas Así Explícitamente Déjame Empiezo con esa Con esa experiencia Es una muy buena experiencia Que Que no iba a mencionar Pero que Qué bueno que la sacaste Ya tenía enterrada En mi mente Este proyecto Que Que íbamos a vender Era un proyecto De reconocimiento facial ¿No? Este Que se estaba vendiendo A una empresa de casinos Hasta ahí No No vemos nombres Pero Esa empresa de casinos Lo que nosotros Estamos vendiendo Era Te podíamos poner Ciertas cámaras En diferentes partes Del casino Y podíamos Identificar Las personas Que entraban ¿No? Sin que estas personas Se registrar en ninguna parte Yo podía decir Que la persona Que entró al casino A También fue al casino B Y puedo poder Poder detectarlas Y avisar con eso ¿No? Y les gustó mucho la idea Hicimos un demo Y les gustó bastante Nuestra aplicación De reconocimiento facial Que utilizaba Las APIs De Microsoft Azure Este Podía también Reconocer emociones Y reconocer Este Mucha otra información Muy valiosa Para Para los casinos Aplicando técnicas De machine learning De por medio Muy emocionante Sí Estuvo muy interesante Ese tema Y Y al momento De ir con los directivos Hicimos la venta Y la persona Que nos llevó Con los directivos Este Se sentía como Que incómodo Porque yo llegaba Haciendo la venta Diciendo que Podíamos saber En qué parte El casino La gente estaba triste Y en cuál estaba feliz Para que manden A su gente De este De RP De relaciones públicas ¿No? Algo que aprendí Bueno Este Un gran paréntesis ¿No? De Nunca 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 Vayan a los casinos Este Hay toda una trama Y todo está Friemente planeado Nunca van a ganar dinero Y un casino Está programado Para Hay muchas trampas Que No sé si mencionar O no Hay muchas trampas Para manipular Psicológicamente A las personas Este A que se queden ahí Pero bueno Nada más no vayan Pero la última vez Que estuvimos ahí Gané como 400 dólares Porque conocemos El truco Y cuál ¿Cuál es el truco? Menciónalo ¿Quieres que mencione el truco? Me vas a decir Si mañana Amanezco muerto No creo que Vayas a amanecer muerto Y no creo que seas La única fuente De esa información En todo el internet Básicamente Los casinos Tienen un control De quién entran Y quién no entran Aunque tú No des tu nombre Tienen gente Adentro Que te puede reconocer Y tienen software Y tienen aplicaciones Que te reconocen Como persona única Si tú entras A un casino nuevo El casino va La parte Business Intelligence Programada El casino Tiene que Toda persona nueva Que acaba de Recién entrar Al lugar Va a tener Una racha De ganar Al principio Así que Si nunca ha sido Un casino Es altamente probable Que ganes Pequeñas cantidades De dinero Si es la primera vez Que entras ahí O sea Jamás vas a Volverte Millonario No vas a ganar El jackpot Ni nada parecido Pero si vas a poder Multiplicar O duplicar O triplicar La cantidad De bajas De dinero Y ya está ahí En el momento Que gastes Ese primer income Que te regala El casino Ya de ahí En adelante Te va a mantener En un ser absoluto Para crear El sentimiento De adicción Exacto La última vez Que fuimos Que fuimos A este evento De tecnología En Las Vegas Este Yo le comenté Alfredo Esa teoría Que yo tenía Teoría en base A lo que me dijeron Cuando vendí El reconocimiento En los casinos Que andábamos vendiendo En los casinos El truco es Entra a un casino En el que nunca Hayas estado Voltea todas las cámaras Que te reconozcan Muy muy bien Vea la máquina Más vistosa posible Más vistosa Que tenga más luces La más grande La más Con la más lucecitas Y es una apuesta pequeña Esa apuesta pequeña Se va a duplicar O triplicar En la primera media hora En el momento Que lo duplicas O triplicas Saca todo Y vete de ahí Lo más pronto posible Y no vuelvas Y eso Eso funcionó Y funcionó No funcionó dos veces Ya hemos ido dos veces A las Vegas Y las dos veces funcionó Y alguien va a decir No pero ese truco No me No me sirve Porque yo quiero Olerme rico No No existe No existe manera Alguna De volverte rico En un casino Lo más que puedes aspirar Es meterle 50 dólares Y salir con 100 dólares Esa es la mejor cosa Que te puede pasar En un casino Si la casa siempre gana Y si le das 50 dólares A alguien Para empezar Es virtualmente nada Exacto Pero fuera de esos 50 dólares Extra que te dé O 100 dólares extra Que te dé el casino No te va a dar nada Nunca jamás 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 De ninguna manera Imposible ¿Por qué no te lo va a dar O por qué lo digo tan seguro Antes de que alguien Objete De que mi tía Va mucho al casino Y siempre gana No 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 ¿De dónde tenemos Los hechos Para asegurar todo esto? Porque cuando fuimos A las oficinas principales De la empresa de casinos No era para nada Como alguien se imagina Era como un call center gigante De gente de informática De gente técnica Sí, era como una caballeriza Con grandes pantallas De business intelligence Con grandes sistemas De prospectaciones Y con un equipo De 200 personas Dedicadas únicamente A calcular Este A calcular ganancias Diseñadores web Y desarrolladores también Sí, pero hay un gran Gran, gran equipo De gente que está Haciendo Business intelligence Que está haciendo Prospectaciones Que está agarrando Perfiles de las personas Y saber cuánto Le puede sacar a cada persona En base a edad A situación A Si está casado o no A edad de los hijos A zona de donde vive A la ubicación del casino A Agarra toda esa información Y están hechos Para que si tú Ganas 20 mil pesos al mes Y acostumbras ir Una vez al mes Al casino Jamás El casino Nunca jamás Te va a hacer perder Más del 20% De tu income Nunca Y te tiene reconocido Si vas y pierdes 10 mil pesos El casino se encargará De devolverte 8 mil Porque nunca te va a quitar Más de 2 mil pesos ¿Para qué? Para que sientas Que estás ganando Y sientas Que siempre estás ganando Pero es como una membresía El casino te va a estar Quitando mensualmente Un porcentaje fijo De tu income general ¿Y cómo sabe tu income general? Pues tienen Muchas, muchas, muchas Maneras de saberlo Nada más con que entres Ya lo pueden saber Es a lo que iba Todos dejamos Mucha más información En internet La que pensamos que tenemos Hay maneras de hacer Minería de datos Con respecto Exacto Al nivel socioeconómico De las personas Pero ¿Y qué? ¿Qué otras fuentes tienen? Ah, bueno Y la parte de relaciones públicas Pero ya dejamos De hablar de casinos Esto fue un ultra paréntesis Yo digo que hay Yo digo que hay material Para platicar también No había que dar material Es que hay bastante De que platicar Nada más De lo que aprendí En los casinos Si quieren ganar en los casinos Vayan a un casino Al que nunca hayan ido Vean fijamente Las cámaras Que las cámaras Reconozcan que son Personas únicas Que nunca Porque las cámaras Tienen sistemas De identificación facial Ajá Y vayan a una máquina Este Una máquina vistosa Que haga mucho ruido Y Pero Lo que pienso que pasa Obviamente tienen operadores No por nada Había una Había un departamento De informática En ese lugar Tienen operadores Que están A mi parecer Están viendo el video No es tanto No es tanto Inteligencia artificial Sí, sí Todo un poco Oye Y entonces Y esto es lo que Quisiera que Quisiera que Mucha más gente Se diera cuenta De eso De lo que vale Aventarse a ese tipo De proyectos Donde Estás creando Algo de la nada Y vendiéndolo Y a veces A veces va a haber Personalidades curiosas A veces va a haber Situaciones curiosas Sí Pero aprendes algo De todo eso Situaciones curiosas Esa fue Lo que desató Hablarte Estos Se los casi Cuando estábamos Haciendo la venta La persona Que nos metió ahí Luego nos llevó A una sala de juntas Aparte Y nos dijo Se nota Que son nuevos Estaba la persona Esta que nos metió A la junta Con los directivos Y luego Nos sacó Y nos aisló En otra Sala de juntas Aparte Ya después Cuando terminó Esa junta Y nos dijo Se nota Que son nuevos En vender esto Y lo dijo Este Yo les puedo hacer Yo les quiero recomendar Este Que para la próxima Que hagan la venta Siempre Impliquen cosas Porque por cada cosa buena Que mencionen Ustedes lleguen Y mencionen Lo bueno Desde su aplicación Que eso lo hicieron Muy bien Hablar de las cosas buenas Eso está bastante bien Que lo hicieron Pero tienen que dejar Entrever Cosas Que no pueden decir Pero que están ahí Que como es una Aplicación de reconocimiento Facial Este Hay ciertas personas Que los casinos Que no voy a ahondar Mucho en esos temas Que son muy oscuros Pero hay ciertas personas Que entran a los casinos Que no son deseados O más bien Que no pueden Quedar mal Con esas personas Ajá Y los casinos Tienen esta información De quiénes son Esas personas Tiene que entrar Alguien que Bueno Digámosle Un inspector del gobierno Por decir cualquier cosa Cuando entre un inspector Del gobierno No va a llegar Con placa Ni anunciando Se va a llegar Simplemente entrando Tienen que saber Exactamente Quién es esa persona Y si pudiéramos Y si pudiéramos Y nos dijo Que si hubiéramos vendido Eso Hubiéramos dado Esa idea Hubiera sido Mucho más fácil Cerrar ese negocio Lo que me imagino Que pudiéramos Haber usado Para el pitch Es que Si tienes personas Notorias Sonas muy importantes Exacto VIPs Si Podemos lanzar Una alarma Que cuando entre Esa persona Al casino Le alarme a alguien Le lleve un mensaje A alguien Y eso hubiera sido Un dealmaker Bastante interesante Vamos a dejar Esto a la imaginación Del que nos escucha Que nos referimos Y me parece Una buena cosa Que dejara A la imaginación ¿Verdad? Pero Bueno Esa fue una De tantas experiencias Y uno de los tantos Aprendizajes De los que estoy hablando El hecho De salir a vender Por mi cuenta Me hizo Aprender y conocer Muchas 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 Cosas de muchas Llegadas diferentes Y como ¿Cuál es otro negocio Que hicimos también? Hicimos el proyecto Del banco Exacto Este A un banco Le vendimos Un proyecto Este Para la parte De Este De contratación De personal Portal de vacantes O ya Si Su portal de vacantes Que antes Originalmente Para poder manejar Una vacante Tenían recursos humanos Llenaban en una pantalla Zap Las vacantes Que necesitaban Y luego había otra persona Que agarraba Esas vacantes Y las publicaba En los sitios De De búsqueda De empleo Este Comerciales Ajá Y Lo que nosotros Propusimos Es que podíamos Vincular Desde su Zap Interno A un portal De vacantes Externo Que por ser un banco Y decir Este Comunicar la parte Interna Con la externa Este Era un tema Bastante interesante Que podemos Que nosotros Si teníamos la capacidad De hacer De hecho Era un proyecto Que yo estaba Este Calculando A tres semanas Y lo estábamos Cobrando muy bien Bueno Ahorita llegamos a eso Y luego Lo vieron Esta parte Del banco Tiene dos partes Interesantes Dos partes Este Platicables Ese proyecto Llegó a nosotros A través De un tercero Ese tercero Era una empresa De diseño gráfico Esa empresa De diseño gráfico Este Sabía hacer Sus pantallitas Muy bonitas Supuestamente Este Pero tenía Total desconocimiento De cómo Hacer la conexión Del SAP Con una página Web externa Que las personas Técnicas Que nos están Escuchando Pues es a través De APIs Es algo Relativamente Sencillo Para alguien Para alguien Con experiencia Este Esta persona Esta tercera Empresa Este Nos invitó A la labor De venta Desde el día Desde el día cero Desde el primer contacto Con el cliente De alguna manera De alguna manera O por contactos internos Que tenía esta empresa Este Nos sentaron Con toda la gente De decisiones ¿No? Con el director de sistemas Con gerente de sistemas Director de recursos humanos Este Con Director de calidad Y con el director de imagen Y más gente Que 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 no Conozco O que no era tan relevante ¿No? Esta empresa De diseño gráfico Contrató A otra empresa más Que se dedica Únicamente A hacer ventas Así tal cual Creo que ya no existe Se llamaba Humana Este Y creo que ya no existe Pero la forma De hacer ventas De esa empresa Fue Fue toda una experiencia En sí Ahí estábamos nosotros Este Sentados En la sala de juntas Con todas estas personas ¿No? Y en eso llega La La persona subcontratada De esta empresa Humana Que únicamente Se dedica A hacer consultoría En ventas Y en eso Llega una chica Muy guapa ¿No? Muy bien vestida Y Físicamente Muy atractiva Y ella era la que Estaba haciendo La labor de venta Y empezaba a decir Este Empezó su speech De venta Con un No les venimos A vender Este Pantallas Ni Cosas de computadora Que eso Ustedes las pueden hacer Nosotros venimos A vender Nosotros venimos A darle la oportunidad De que ustedes Vendan más De que ustedes Este Crezcan Y que ustedes Sean personas Más importantes Palabra clave ¿No? Que ustedes sean Personas más importantes Haciéndole a pila Lego Así Exactamente Y lo decía Este De hecho No quiero hablar De De lo que Les vamos a vender Quiero Quiero conocerlos A ustedes Personalmente Así que Quiero que hagamos Un ejercicio Pero necesito Compromiso De todos Y Hacé la pausa Para que todos Dijeran que sí ¿No? Y a todo mundo De mensos ¿No? Que sí Y lo decía Por favor apaguen Sus celulares Que la siguiente Experiencia Necesitamos Que no haya Interrupciones Necesitamos Que no haya Evidencia Del fraude Y todos De mensos Apagamos El celulares ¿No? Pues porque Nos está pidiendo Y en eso Vamos a hacer Una dinámica Para conocernos Este Y conocer Sus ambiciones Personales Ajá Y en eso Este Cuando llegó Dejó una grabadora En una mesa Y luego Le puso play A la grabadora Y los empecé A escuchar Como que Música Música Jazz Chill Africana ¿No? Así con Con tambores Pero Pero eso Es así como Que escucha Escucha la gente Que hace yoga Y música Muy inspiracional Pues Sí Inspiracional Como de yoga O sea Tamborcitos Pero así Chill En post edición Lo pones ahorita De fondo Para ambientar La conversación No Lo pones En post edición Este Y ya con Esa música Esta chica Empieza Empieza a poner Literalmente Grandes Pliegos De papel De A1 Creo que se llaman Esas Grandototes Empieza Empieza a poner Un pliego De papel Enfrente De cada Persona Con Una Crayola Enfrente De cada Persona Y lo Dicen Para este Ejercicio Ocupo Que todos Cerren Los ojos Y ahí Cerramos Los ojos Este E imaginen Quienes Son los Clientes De este Banco Y Alguien Dijo No Pues Son muy Variados Si Si Pero Imagínate Uno Enfócate En uno Solo Quien Es Es un Hombre Una Mujer No Pues Me Imagino Una Mujer Una Señora Bueno Y como Cuántos Se le Imaginas Como De 40 De Que Trabaja Trabaja De Maestra Y Y Que Escogería Este Banco Por Encima De Los Demás Y Y Y Yo 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 Un poquito Ahí El Ambiente No Porque Yo dije Porque 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 La empresa La Creo la Nómina En Este Banco No Porque Lo Hacogido Y Y Se Enojó Un Poquito Pero Porque ¿Por qué Puedes Repositen Sin Tarifas Para ¿Puedes Sacar Le La Sacó Ahí Y Ella No Escogió El Banco Y Lo Deje En voz Alta Y Fue Un Pequeño Ruidito Que Me Gusta Meter A mí Este Bueno Todos Sabran Todos Sabran Los Ojos Y Dibujen Al Al Cliente Perfecto Que Quieren Que Tengan Al Banco Y Andan Todos Haciendo Dibujos De Palitos Y Bolitas En Una Oja Grandota Y Luego Ella Todo Esto Con Incienso Porque Aprendió Incienso Y Con Música Africana Inspiracional Este Y Lo Dijo Todo Eso Que Ustedes Quieren Hacer Todos Esos Sueños Que Tienen Todas Las Metas Que Tienen Se Van A Lograr Cuando Este Cliente Este Venga Con Ustedes Y Eso Va A Llegar Cuando Este Muevan Los Proyectos Correctos Y Ustedes Tendrán Más Relevancia En Esta Empresa Palabra Por Palabra Lo Que Dijo Y Luego Así De Huevos Dijo Este Para Que Todos Esos Sueños Que Ya Tienen En Mente Para Que Ya Tienen Visualizados Los Puedan Traer Y Los Puedan Volver Realidad Necesito Que En El Primer Paso Y El Primer Paso Es Que Firmen Este Compromiso Y Y No Era Un Compromiso Puso Literalmente El Contrato De Venta En Frente De Las Personas Adecuadas Y Las Que Firmen Este Chica En Blanco A Las Personas Que Toma La Decisión Les Puso El Contrato Y A Los Que No Tomamos Decisión Nos Dio Una Carta Como Que Me Comprometo Que Mis sueños Se vuelvan realidad Juro Que eso decía A Que mis sueños Todavía Se acuerdan De ese portal Me comprometo Conmigo mismo A Que Voy A Hacer Que Mis sueños Se Cumplan Literalmente Eso decía La hoja Que Me Dio a mí A mí No me Va a sacar dinero Y pues firmé No Concretizándolo Y Y juro que firmaron Y los güeyes que firmaron no saben que demonios están firmando ni que están comprando porque nunca hablamos del proyecto nunca hablamos del portal de vacantes y lo firmaron y lo firmaron en frente de mis ojos y eso fue algo que me impactó que me dejó bien que dejó marcado como alguien pudo vender algo sin decir que estaba vendiendo y como un directivo de una empresa que se supone que sea inteligente alguien racional cayó cayó en algo tan tan de niño chiquito porque literalmente los puse a dibujar y el vato se la creyó porque a todo esto por contexto este es un banco mexicano bastante grande bastante grande muy conocido y aparte si estoy de acuerdo con eso que si llegas a esos rangos en la jerarquía de un banco así pues no debería ser por nada pero aún así se dejaron llevar por eso sí y la chica se los convenció y eso fue impresionante eso fue bastante impresionante espero que espero que eso fuera incienso después de todo no voy a hacer otra cosa el tipo el tipo de habilidades con las clases de con las clases de comercio y todo eso donde es que ya hasta le andas vendiendo hielo a un esquimal no la chica usó todas las técnicas del libro usó todas las técnicas de neuromarketing usó todas las técnicas de manipulación usó todas las técnicas que existían del libro era alguien increíblemente hábil para haber hecho esa venta fue impresionante así que la siguiente vez que estén batallando con un proyecto en la oficina que parece todo mal pensado todo mal planeado todo mal hecho ya saben por qué es porque eso pasó es porque llegó un vendedor que engatusó a la persona que firma y la persona que firma lo firmó sin pensar nada más y si a mí me costa y estamos hablando de 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 un banco banco bastante grande y lo firmó sin pensar nada más nada más para bueno pues está bien estoy haciendo esto la música está chida sí exactamente y eso y eso embarró a toda una de ahí para abajo de ese directivo para todos los gerentes y para todos los empleados que existían debajo de la cadena de mando todos salieron embarrados por esa firma porque todos tenían más trabajo gracias a esa firma y estuvimos desarrollando ese sitio por cuánto tiempo más o menos no el desarrollo tardó literalmente tres semanas este fue un proyecto que para concretar la el proyecto general fue un año un mes así tal cual y era un sitio que hicimos en dos semanas en dos semanas de trabajo se entregó el sitio entonces que hicimos en ese año en ese año un mes cuando la gente los gerentes se dieron cuenta que cometieron un error al firmar eso porque creen que ellos los gerentes de sistemas cometen el grave equivocación de no adquirirle nada a nadie porque creen que ellos pueden hacerlo pero los gerentes de sistemas muy pocas veces pueden darse abasto en mantenerse el día a día por supuesto que no pueden crear cosas nuevas de forma eficiente y ese es un gran error que cometen pero teníamos gerentes de sistemas en contra tratando de meter el pie a este proyecto porque no le gustaba que alguien más lo hiciera y después de eso fuimos a los 15 días después de que firmaron fuimos a una junta a intentar explicar qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer y para la gente que sepa de sistemas que está escuchándonos y que sabe sistemas era algo bien sencillo es vamos a hacer este el SAP con que tienen actualmente tiene un API esa API tú le haces una petición y te devuelve datos vamos a hacer un portal que va a leer esa API y la va a publicar en ese portal fin se acabó y la persona con la que hablábamos decía ah como un web service sí como un web service está bien como un web service te la pasamos después de eso este esa persona dijo tengo que checarlo con los de seguridad con el área de seguridad de la empresa fuimos fuimos a otra junta con el área de seguridad a explicar lo mismo y y como que medio entendían y no entendían o sea nosotros teníamos que terminar la cómo mostrar datos que se están manejando en la plataforma del banco cómo cómo exponerlos para que se vean públicamente en internet y de forma segura y efectivamente es nada más programar un par de peticiones rest y ya exactamente entonces yo estaba convencido que había una API y cuando después de que preguntamos para la segunda persona teníamos que pasar por juntas y penurias y penurias y después de eso fue otra junta con recursos humanos para explicarle y el de recursos humanos era el que menos apoyaba y lo tuvimos otra junta con otra persona de recursos humanos de otra área porque es un banco muy grande y tiene mucha gente de muchas áreas diferentes y lo fuimos con la junta con el área de seguridad lo volvimos a tener junta con el de sistemas y lo volvimos a tener junta con el de recursos humanos entre todas esas en una de esas nos juntaron en una conferencia donde estaban todos los involucrados que eran como 30 personas nos citaron en una sala de juntas enorme con 30 lugares y el dueño general del banco de la región latinoamérica se contactó por bioconferencia y el presidente estaba ahí el presidente de todo el banco así general el gran general lo tuvimos en la conferencia y nos sentamos a también explicarle qué íbamos a hacer y por qué lo íbamos a hacer y ese presidente dijo y por qué no lo están haciendo literalmente nos dijo ahí enfrente de todos le dijo me parece bien que lo hagan por qué no lo han empezado bla 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 y luego nos dijo a todos no necesitan hablar conmigo para tomar estas decisiones porque obviamente es una buena idea y tienen que hacer después volvimos a tener otra junta con sistemas después tuvimos otra junta con informáticos y todas esas juntas eran porque realmente nadie nos creía porque se convirtió en un tema de fe porque les decíamos es que este es el proyecto necesitamos un web service y cuál es y nadie sabía darnos razón y el de sistemas también nos dijo necesitamos que comprar un servidor para eso y nosotros no necesitan y lo es que si lo vamos a necesitar y otro servidor y otra licencia y otro esto y ahí era fuera pinche era fuera buscar lana en todas y quería a fuerza que se autorizara un servidor que no necesitaban con una licencia de Oracle que no necesitaban porque no íbamos a usar Oracle y ellos decían que tenía que ser Oracle porque no pueden usar nada open source y andaban diciendo que teníamos que pasar por todo el proceso de comprar la licencia y para todas estas juntas que mencionamos y todos esos procesos pasaron 8 meses 9 meses luego después de 8 meses lo dejamos ya dormir o sea dejamos de insistir porque cada vez que insistíamos nos llevan a juntas porque es como la gente de las empresas justifica su sueldo haciendo juntas de nada pero en algún momento nos llevaron al búnker ah sí y literalmente después de 8 meses después de 10 juntas con el de sistemas que no entendía cómo lo íbamos a hacer nos llevó literalmente con un lacayo con el peón más bajo del área de sistemas que era un desarrollador que estaba en un búnker o sea un búnker significa que estaba un piso bajo tierra y que no tenía contacto con clientes ni con personal externo supuestamente así le decían al área de que no tenía ventanas y el desarrollador que trabajaba ahí nos pusieron una junta con el gerente de sistemas y ese desarrollador y le dijimos lo que necesitamos es nada más que nos den acceso al API y nosotros hacemos todo lo demás y lo pusimos y con un API no hay peligro y luego le dijimos ¿verdad que sí? y él dijo sí ¿y qué los detiene? que no nos creen que se haga así y no tenemos acceso al API nos puedes dar acceso y luego sí exacto y dijo sí por supuesto que sí déjame les doy acceso al API y nos dio el acceso a la maldita API después de un año de estar hablando con mil personas que nadie entendía qué era lo que queríamos y luego llegó llegó el gerente y le preguntó al vato este ¿desentendiste? y lo sí es algo bien sencillo bien seguro y bien obvio los sueldos de como 20 o 30 personas estuvieron involucrados por por bastante tiempo ¿no? y el tiempo de trabajo ¿no? o sea consumimos de 30 personas consumimos horas y horas y horas de su tiempo que la empresa les está pagando solamente para que lo perdieran solamente para que nos estuvieran diciendo que no o que nos estuvieran diciendo que tal vez o después pero desde el inicio desde el inicio siempre les dije es nada más un servicio es nada más una API es nada más un web service ¿dónde está? ¿cuál es? entonces pásenos con alguien de sistemas ya ves que después había errores consumiendo datos de esa fuente y todo eso y me di cuenta que cuando grabé el demo del error y que se los compartí a los de ese banco a los de administración porque me dijeron ¿cómo que hay un error? a ver a ver a ver me di cuenta que cuando les mandé el video alguien le dio un no like el video tiene un solo no like ya no tengo ese video en YouTube pero pero está pero está muy muy chistoso que eso que eso haya pasado que le han tomado la molestia al no like bueno ese es un tema ¿no? de lo difícil complejo que fue ¿no? y otra cosa que el problema que tuvimos es que los sub-vendí o más bien sub-valoré el alcance que iba a tener hablemos de dinero yo nunca le tengo miedo a hablar de dinero ese proyecto lo vendí en 110 mil pesos a la empresa esta que este a la empresa de diseño gráfico que nos quería subcontratar para terminar a la empresa que nos subcontrató se le iba a vender en 110 mil pesos esa empresa lo vendió en 380 mil pesos o sea le iba a sacar el triple por literalmente hacer nada perfecto y en ese momento a mí no me interesaba porque en ese momento a mí me parecía un muy buen deal ¿por qué? porque yo como persona que conozco de esto se vio muy bien que era lo que podemos sacar en dos o tres semanas iban a ser tres semanas eran literalmente tres semanas de trabajo y si dices 100 mil pesos por tres semanas de trabajo por supuesto que sí suena muy bien después de de todo el año para cuando empezó el proyecto me pagaron 30 mil pesos y después de eso fueron juntas 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 un año entero de juntas de una junta de dos juntas al mes juntas y juntas y frustración y hablar y dialogar y explicar y conferencias telefónicas y tratos y todo eso el deal ya no funcionaba o sea ya era demasiado esfuerzo y demasiado trabajo para los 30 mil pesos que me habían dado solamente con el sueño que cuando acabáramos me iban a pagar 90 mil pesos que restaba inclusive le metí tiempo de cuando salía de la oficina esos días ahí me tenías yendo al banco para oye es que tenemos que planear y que cómo le vamos a hacer y que cómo nos vamos a diseñar y y eran juntas para hacer nada eran juntas de que oye pero tienen la API y tienen lo del sitio y tienen lo de las vacantes y nada más estaban sentados en la mesa en la mesa haciendo nada exactamente y luego este ya cuando por fin concretamos el proyecto y se hizo el proyecto en malditas dos semanas este esta empresa pagó otros 30 mil pesos o sea había completado apenas el 50% esta empresa para empezar como era empresa de diseño a mí me impactó como yo está estábamos empezando yo tenía yo rentaba literalmente un pequeño cuarto en un co-working este que el cuarto era de cuatro por no de dos por cinco era un cuarto increíblemente pequeño y habíamos seis personas ahí los humildes inicios de BMI sí estamos todos bien apretados en un micro cuarto en una micro habitación este yo fui a la empresa esta de diseño gráfico y eran oficinas muy grandes muy decoradas muy bonitas con mesas muy grandes todos tenían max o sea tenen max caras del año de las iMacs de 32 pulgadas había 10 o 20 de esas todos los este vendedores tenían iBook este tienen macbooks pero de las de las chidas todos tenían este había sillas herman miller que este que son que para el que no conozca son sillas que vale que aquí en México vale entre 25 y 60 mil pesos cada silla en Estados Unidos pues están mil dólares la más 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 barata vale mil dólares una más o menos vale mil 500 dos mil dólares entonces y eso a mí a mí me dio mucha confianza cuando al final me dieron el otro 50 yo estaba pidiendo oye me tienes que pagar todo completo porque aceptaron el proyecto y ya lo validaron y ahí me empezaron a jugar con el dedo en la boca no de este sí pero necesita pasar un tiempo para que ya no haya más requerimientos tiene que pasar el tiempo a garantía del del banco para que te liquide el restante y ahí es donde no pero hay gato encerrado aquí porque páganos páganos lo que nos debes yo era nuevo yo dije está bien pasaron tres meses y ya empecé a hablar de oye págame por bla 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 y lo sí déjame junto el dinero que esto y que lo otro bueno siguiente semana vuelvo a llamar y me volvió a contestar de que sí Julio no es que estoy por cerrar este un proyecto acá con ese dinero ya te voy a pagar a ti lo que te debo este cuarta semana después de un mes oye págame no Julio es que no está saliendo el proyecto ya tenía esto cerrado y me dijeron que no y me están dando largas y ahorita estoy teniendo problemas pero te juro que te lo voy a a devolver y yo le dije que no te pagaron y sí me lo pagaron al principio del proyecto pero ese dinero ya no lo tengo y me gustaría pagártelo pero te juro que mi cuenta de banco no lo tengo disponible tengo apenas para los sueldos palabras que me dijo y pues le diría eso no es mi problema yo era nuevo y este yo tenía miedo de que si decía eso literal eso es lo que pensaba pero si yo decía eso que acabas de decir y yo pensaba de que no se van a enojar y ya no van a querer pagar van a agarrarse de excusa de que les hable mal para fingir demencia yo diría que eso no es hablar mal eso es justo sí sí bueno continuó e incluso lo dejé enfriar dos meses porque estaba bien porque no sabía cómo funcionaba esto y lo de ahí ya me molestó que me diera largas y todo eso y empecé a insistir dos o tres veces por semana y de alguna forma u otra siempre me contactaba incluso llegué a ir a sus oficinas a meter presión y el vato se quedaba encerrado y no quería salir y contra el de chingármelo me quedé ahí y me quedaba ahí y él se sentía incómodo porque no quería salir a pagarme como que oye ¿cómo vas a tener un despacho de diseño gráfico y no hacer las cosas bien así? no y tenía sus trescientos cuatrocientos mil pesos de inversión en el despacho y no tenía para pagar para pagar algo que ya le pagaron a él que supuestamente ya se gastó a esas alturas exacto y ya después en una de esas este el vato empezó a dar lástimas de que no es que los proyectos que tenía con el que mantenía el negocio ya me cancelaron y ya no me está dando el negocio bla 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 no pero te juro que si te lo voy a pagar voy a conseguir el dinero así literalmente me dijo voy a conseguir el dinero y cuando me dijo eso él se escuchaba muy derrotado él se escuchaba así ya como que no en serio de veras no te quiero yo soy alguien de palabras no quiero quedarte mal bla 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 pero a estas alturas pero ni el tiempo sí pasó una semana después de que me dijo eso y yo ya estaba molesto ¿no? porque como mencioné en el podcast pasado yo en ese momento estaba pasando por otra serie de problemas de gente abusiva en mi vida ¿no? de con la construcción que tenía y todo eso ¿no? este y yo ya estaba molesto ¿no? o sea porque yo ocupaba aparte yo ocupaba dinero este en eso y recuerdo que iba en el carro y lo tenía en el en el en el bluetooth y iba en el carro rumbo a la oficina y a mí de forma honesta y de forma no agresiva se me ocurrió una buena idea le dije le marqué y le dije oye este sí sé que que ahorita estás en problemas y que batallas y él dijo no sí que este es en serio y no sí yo te creo que es en serio oye si quieres este para que yo ya no te esté molestando este tú dime y yo y yo puedo aceptar de las sillas que tienes y una una de las imax que tienes o dos este yo puedo aceptarlas como pago y a mí en ese momento me parecía algo muy justo ¿no? y en ese entonces yo era emprendedor y yo yo en mi cabeza dije ah que padre puedo tener una silla de Herman Miller este en vez del dinero que me van a pagar voy a poder tener una silla bastante bonita voy a tener una una imax bastante bonita a mí me parecía algo justo ¿no? que si a mí me dijeran si yo estoy en su situación a mí no me hubiera ofendido yo lo hubiera visto como algo justo ¿no? en especie y tablas para no para no andar prestando sí dame una dame una si vas a quebrar tu empresa dame dame la computadora y dame una silla y ya ya dejo de molestarte y ya te olvidaste de mí ¿y qué pasó? y el vato me empezó literalmente este me empezó a gritar de que ves que estoy en el piso y tú quieres llegar a seguirme pateando y cómo te atreves y por qué te ocurre decirme eso este crees que yo estoy jodido este me dijo no estoy tan jodido como tú ¿por qué crees? ¿por qué llegas tú a tratarme como con lástima como si estuviera tan jodido como lo estás tú? ah caray con mucha mucha ya se puso bien agresivo ¿no? pero ya tranquilo viejo no es personal sí no pero pues yo yo me quedo así y en eso me cuelga o sea en la misma ira en lo que estaba inventando madres cuelga así inmediatamente que no se controla como que quería controlarse ¿no? ajá y eso a mí me dio risa porque yo estaba enojado con él ¿no? o sea si tú estás enojado con alguien así de pues me debía 60 mil pesos ¿no? ajá este y yo sabía que si tenía forma de pagármelos y no se los quería pagar pues te enoja 60 mil pesos para mí es una cantidad muy fuerte incluso ahorita yo sí me enojaría por porcinar y creo que cualquiera persona que nos escucha también pensaría igual o sea y es porque y es porque es un pago que se tenía acordado y se tenía pactado y yo lo trabajamos y tú y yo lo trabajamos por 5 o sea lo trabajamos 5 o 6 veces más de lo que estaba programado por trabajar y en eso el vato me dio la llamada y me dice ya sé dónde dónde está tu oficina ya voy para allá te voy a partir tu madre este en esos momentos ¿cómo te atreves a hablarme así? y lo y lo y lo pues yo estaba yo estaba feliz porque por fin lo hice enojar porque sentía como que tuve una paga y yo le contesté sobres y si te gano me pagas y lo honestamente no le dije así le dije directo está bien cae la oficina pero si te gano me pagas y lo honestamente me cuelga y pues ya iba iba curándomela pero como quiera con ligera preocupación de pues va a ir y me lo va a hacer de pedo en una oficina que no era mía este es el club de la pelea pero algo así y pues nada llegué a la oficina y este y le hablé a varios amigos de que no te invito a comer tú caile no les dije nada tú caile y para que hubiera alguien en la oficina este por si llegara tampoco es que le tuviera miedo pero pero pues es mejor si si hay alguien ahí pero si para para tener para tener vaco porque está está bien ridículo escuchar esa esa historia y que escaló tanto exactamente porque si simplemente es un pago tienes que comprometerte y tienes que pagar lo que te comprometiste a pagar y es un pago es un pago entre empresas o sea se supone que estás hablando con una empresa que tú quieres ser una empresa y estás hablando con otra empresa no nunca esperas que las pláticas entre empresas de repente alguien diga voy para allá a partirte la madre y se redujo a tiro sin limo y ese fue un día muy interesante pues porque fue un día fuera de la normal o sea llegué llegué ríéndome llegué pensando pensando todas las situaciones no pues si llega pues sobra si llega hago esto y si llega si no si y después estaban peleando por los por los millones de San Agustín o algo así me imagino sí después le investigué su historia y nada ahí fueron dos horas medio emocionantes no así que yo sentado en la oficina que no al rato llegué y me lo haces de pedo está bien y voy a hacer esto y yo ya fantaseando toda una serie de situaciones en mi cabeza porque para esto pues era un señor no 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 muy corpulento así como que flaquillo de 45 a 50 años y dos dos ingenieros y es como que ah mira quieres vencerlo tírale tírale 5 kilos encima sí o sea tampoco pero 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 qué tal si llega con alguien o sea qué tal si viene con back up no si llega con como en game of thrones si llega con un campeón oh de que llega y tú pégale o sea pues nunca llegué a pensar toda esa serie de situaciones no parece plausible pero un manager un manager que se pone tan enojón tan mal no creo que tenga ese tipo de de contactos no era no si no era manager este era una persona que heredó una fortuna de una empresa que era muy conocida en Monterrey que que el nombre se dividió entre los tres hijos y cada hijo y se tomó un camino diferente y él fue el perdedor y él abrió una consultoría de diseño gráfico con razón y en qué concluyó concluyó en que media hora después este no como tres horas después si fueron tres horas emocionantes de estar preparando me habló tres horas después literalmente te juro que empezó a llorar me empezó ella me llamó y me empezó a llorar por teléfono de que no discúlpame me descontrolé que yo no soy así es que lo que te decía era verdad y que bla 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 y lo que voy a hacer es que voy a pedir un préstamo este un préstamo empresarial para poder este recuperarme y poder recuperar los clientes pero te voy a dar prioridad a pagarte a ti porque también le debo a muchos otros proveedores pero de verdad estuve a pagar a ti antes y luego al final de esos 60 mil que me debía me pagó 30 mil y ya ya di por muerto la cuenta y lo que supe después es que desapareció la consultoría según él pidió un préstamo para volverse a levantar y no supo levantarse aunque puede puede que puedas pagar parte del dinero pero nunca recobrarás la dignidad es más déjame lo buscan en google en estos momentos este porque eso también no todavía existe en el mundo de en el mundo de los negocios la en el mundo de los negocios las cosas se tienen que hacer con cabeza fría al parecer no puedes caer en esos excesos para es que es una tontería que tú que tú digas este voy a dejar de pagar a mis proveedores y ya 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 québralo o sea québralo inmediatamente cuando no puedes pagar a los que trabajan por ti este estás estás está haciéndote tonto estás haciéndote menos no pero fíjate todo existe había había quebrado y parece ser que que volvió supuestamente no no le tengo mucha fe no le tengo muchas esperanzas si así es como hacen nuevos tiene tiene la página o sea la página se cambia y se ve nueva y las oficinas son otras pues que pues que que fascinantes historias julio pero me gustaría creo que es momento de ir cerrando la conversación si aun cuando yo sé que hay muchísimo otro material que platicar hay mucho material como cuando nos como cuando nos topamos en Mara Salvatrucha en Tamaulipas o cuando o cuando andábamos vestidos con los trajes antiestática en la maquila si si o no sé este que otra cosa interesante o las todas las vueltas al hospital este grandísimo el hospital de Ciudad de México el hospital de Zompango exacto esa fue toda una anécdota y también está muy interesante y están haciendo cosas muy interesantes ahí y aprendimos mucho estando ahí estoy seguro que en alguna otra ocasión nos volveremos a detener a a platicar pero por ahora pero por ahora muchas gracias por acompañarme por tanto tiempo y conversar porque bastante de esas historias no las tenía tan frescas en la mente como ahorita que me recordaste voy a tener mucho de que reírme no y todavía mucho y todavía mucho que hablar cuando se me ocurrió ir a una junta de emprendedores este creyendo que iban a hablar de negocios y muchas cosas así oye Julio pero sin embargo para concluir me gustaría preguntarte lo que le pregunto a todos los invitados que están en este show si resumieras tu filosofía o tu frase máxima de vida en una sola oración ¿cuál es? la alternativa siempre es peor si tú sientes que que estás batallando si sientes que que no te salen las cosas como quieres si sientes que es demasiado trabajo demasiado esfuerzo lo que estás haciendo siempre puedes no hacerlo puedes renunciar y quedarte en tu casa te va a ir mucho peor de lo que estás haciendo o sea no 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 la alternativa siempre tienes alternativa pero la alternativa siempre es peor la alternativa de no hacer nada siempre está ahí siempre está disponible pero no no va a mejorar nada tu vida así que todo lo malo que te está pasando y todo lo las dificultades que estás pasando en esos momentos es el mejor de los caminos y que te pase eso puede ser es malo pero estás por lo menos tú puedes decir no quiero cambiarme de trabajo porque no me gusta hazlo porque la alternativa de quedarte ahí es peor este es que tengo que quedarme aquí porque no puedo renunciar sigue trabajando ahí no nos renuncies que es decirle seguir luchando porque la alternativa de renunciar y quedarte en tu casa sin hacer nada eso es inaceptable eso es lo que nunca debes de permitir este quiero dejarlo también con otro con otro pensamiento tienes tienes a dos personas una persona este y a las dos personas les metes las mismas ideas de de fracaso y de 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 ese miedo social que todo el mundo tiene una persona una persona este consigue un trabajo consigue un empleo una oficina y se queda ahí toda su vida porque le gusta porque ya ya le agarró la onda no está a gusto nadie lo presiona ya sabe hacer muy bien su trabajo ya lo domina se lleva muy bien con todos y se la pasa muy bien y se queda 40 años trabajando en esa misma oficina y del otro lado tienes una persona que que sale a la calle y fracasa y se le ocurre una idea la pone en práctica fracasa la pierde este le llega un dinero emprende otro negocio mete 100 mil pesos comete un error pierde los 100 mil pesos y vuelve a fracasar y luego vuelve a hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y después de 40 años después de que hayan pasado 40 años a las dos personas la persona que se quedó en su círculo de confort al final de su vida pues va a tener su casita va a tener su carrito no ninguna casa de lujo eso es ridículo no va a tener ningún carro de lujo ni ningún carro de aporte va a tener un carrito y va a tener su casita y el otro tal vez tenga una casa el que fracasó toda su vida que nunca le pegó que pasaron 40 años y ya llegó a los 80 y nunca jamás le pegó ninguna idea tal vez tenga menos que la persona que se quedó en la oficina todo toda su vida pero a ti Alfredo y el radioescucha de esas dos personas con quien quisieras platicar con quien te interesa en un bar a escucharlo claro que la persona que pasó por más esa probablemente tiene mucho más de que hablar la persona que emprendió 50 veces y que la 50 quebró pero esas 50 veces aprendió habló supo supo en qué la regó le pasaron experiencias le ocurrieron cosas viajó se quedó este y todo eso este es muchísimo le agrega mucho más valor a la persona como experiencias que la persona que decidió no hacer nada por miedo a fracasar vale más tener una vida de fracasos que tener una vida donde no hayas hecho nada vale mucho más esa persona y ese es el pensamiento que quiero dejar al final del programa o sea hacer algo no importa si es algo erróneo no importa si te equivocas es mejor que hacer nada exacto yo por eso no le tengo ningún miedo a fracasar porque pues tengo mil anécdotas que mucha otra gente no tiene bueno palabras palabras bastante sabias la verdad y estoy seguro que en algún lugar eso es lo que alguien necesita escuchar para esta esperemos que sí para estas circunstancias de su vida si este audio lo escuchan diez mil personas si este audio lo escuchan diez mil personas pero una sola le sirve algo una sola de diez mil es suficiente para haber hecho para habernos tomado este tiempo ciertamente muchas muchas gracias entonces Julio por compartir tus puntos de vista hoy y estoy seguro que seguiremos platicando para toda la audiencia que está escuchando esto por favor recuerden suscribirse al podcast en iTunes sus reseñas y calificaciones ayudan mucho para que el podcast clique la campanita eso es en YouTube donde también el podcast está hospedado si paguen el Patreon este paguen un coffee este y todas esas cosas te donen dinero no sé y si les participar de manera alguna cuando mínimo por medio de un comentario eso es apreciado para mi punto de vista entonces y si tienen y si tienen algo para donar también eso se oye bien entonces bueno no tienes donación no tienes donaciones pero pero hagan algo pero bueno muchos muchos saludos muchas gracias nos vemos pronto suscríbanse y hasta la próxima yo ok